Muy buenas tardes, noches a todos y a todas. La verdad es que creíamos muy importante comunicarnos con ustedes para transmitir una gran noticia para las cuentas públicas argentinas, para el cuidado de las reservas y los dólares de la Argentina, y sobre todo para garantizar la matriz energética de funcionamiento de la economía argentina. A lo largo del 2022, uno de los grandes daños que sufrió nuestra economía fue precisamente el impacto de la guerra en el precio de importación de los barcos de liquefacción, de los barcos de gas que de alguna manera inyectan gas a nuestra matriz energética. Para el 2023, una primer gran noticia es el desarrollo que se lleva adelante desde Narsa en la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, que nos va a permitir, a partir de su funcionamiento, un ahorro energético y de divisas de más de 1.700 millones de dólares. Porque el abastecimiento a gran parte del centro de la provincia de Buenos Aires y parte también del centro norte de la Argentina, va a estar ya en el precio establecido por el plan gas y no en la necesidad de importaciones energéticas adicionales. Pero en paralelo, hay un sistema de abastecimiento concentrado en los meses de mayo, junio y julio que de alguna manera requiere un refuerzo adicional para tratar de garantizar en el 100% de la Argentina que no tengamos que parar nuestra actividad ni industrial ni de abastecimiento domiciliario. Y en ese sentido, este es el último año donde Argentina tiene que realizar importaciones que con la infraestructura del segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner y el reversal del norte no van a hacer falta. Los precios internacionales sufren volatilidad y sentimos que en el mes de febrero se abrió una ventana de oportunidad enorme para la Argentina. Enarsa ha licitado la totalidad del gas que necesitamos importar para este año en barcos aprovechando una ventana de oportunidad que eran los precios internacionales a la baja. Para que tomemos dimensión, en el presupuesto nacional estaba establecido un monto total de 3.465 millones de dólares de importación de energía a partir de este refuerzo a través del sistema de GNL. Y hemos llevado adelante una licitación en tres bloques de 10 con participación de nueve empresas internacionales que nos permite transformar esos 3.465 millones de dólares que la Argentina iba a gastar en 1.309 millones de dólares, generando por un lado un ahorro de salida de divisas para la Argentina de más de 2.100 millones de dólares y por otro lado generando un ahorro fiscal de más de 500.000 millones de pesos tomando el tipo de cambio con su variación a lo largo del año. Creemos que es importante, en primer lugar, porque nos baja el costo de generación energética para los meses del invierno. En segundo lugar, porque nos baja los costos de abastecimiento energético para gran parte de nuestra industria. Y en tercer lugar, porque pone a la Argentina en una licitación de carácter internacional con la participación de los mayores jugadores globales en un proceso en el que garantizamos certidumbre para la industria a los efectos de abastecimiento, certidumbre para los ciudadanos a los efectos de precio y también garantizamos certidumbre para las cuentas públicas argentinas porque el proceso de pago va a ser realizado en cuotas fijas y planas desde el Banco Central sin estar atados a los vaivenes que de alguna manera somete habitualmente lo que es la aparición de cambios de precio de mercado por el frío o el verano en Europa o en el hemisferio sur. Así que para nosotros este ahorro de más de 2.000 millones de dólares, de más de 500.000 millones de pesos que contribuye al orden fiscal y al cuidado de las reservas argentinas, tiene además la tranquilidad de saber que ese ahorro se va a ver en el bolsillo de nuestros ciudadanos y sobre todas las cosas en el funcionamiento de nuestra industria para garantizar que los niveles de producción y abastecimiento de la Argentina se den a lo largo y a lo ancho de nuestro país en un precio mucho mejor al que teníamos planificado. 2.000 millones de dólares de ahorro, 2.000 millones de dólares de menos divisas que salen de la Argentina con garantía de abastecimiento para nuestra producción y para nuestros ciudadanos. Muchísimas gracias, gracias al enorme trabajo que realizó en ARSA aprovechando esta ventana de oportunidad, tener sentido de oportunidad y usar bien los recursos hacia la buena gestión del Estado y le da certidumbre a todos los ciudadanos y ciudadanas.